Queridos amigos, tengo la ilusión de presentaros mi nuevo libro Encuentra tu persona vitamina. Han sido dos años de intenso trabajo y de investigación, pero tengo una enorme ilusión de que leáis estas líneas. Hablaremos de la oxitocina, de las relaciones humanas, de las relaciones tóxicas, del apego, de la infancia, de las heridas emocionales, del amor, del placer, del sexo y, por supuesto, de cómo encontrar personas vitamina en nuestra vida y cómo ser nosotros personas vitamina. Una persona vitamina es aquella que se ilusiona de tus cosas buenas y las disfruta incluso más que tú. Son aquellas personas que te suben la oxitocina, te mejoran el estado de ánimo y le dan sentido del humor a tu vida. Espero que lo disfrutéis y que os ayude mucho.